canciller suso serguei lavrov da un duro discurso contra la otan y eeuu en la asamblea general de las naciones unidas les dijo sus verdades sin pelos en la lengua hace unas horas el canciller suso serguei lavrov denunció que eeuu continúa sus políticas de intervencionismo contra otros países para convertirlos en su patio trasero en sus declaraciones también enfatizó que está surgiendo un nuevo orden mundial lavrov textualmente señaló el futuro del orden mundial se decide hoy la cuestión es si ese orden mundial será una hegemonía que nos obliga a todos a vivir según sus reglas notorias las cuales benefician solamente a ellos o será un mundo democrático justo un mundo sin chantaje e intimidación de los indeseables sin neonazismo y neocolonialismo señaló el canciller ruso en este sentido el canciller ruso también proclamó el fin del mundo unipolar que servía a los intereses de eeuu y sus aliados los cuales se aprovechaban de áfrica américa latina y asia señaló el canciller ruso la brov señaló washington trata de convertir a todo el mundo en su patio trasero escuchemos las fuertes declaraciones que brindó uno de los hombres más fuertes del kremlin en vez de tener un diálogo de verdad buscando un acuerdo lo que tenemos es intoxicación informativa y provocaciones las mentiras de occidente socavan la confianza en las instituciones internacionales y en el derecho internacional como garantía de justicia y de protección de los débiles estas tendencias negativas que vemos también en la onu después de acabar con el nazismo y el militarismo japonés se crearon se creó la onu para evitar el conflicto entre los miembros pero lo cierto es que el futuro del orden mundial se decide hoy y es claro para cualquier observador si estamos buscando el beneficio hegemónico o más bien la democracia y la justicia sin chantajes sin meter miedo a través del neonazismo y el neocolonialismo junto con otros países pedimos a todos que opten por la vía de las soluciones se acaba el modelo unipolar del mundo que servía a los intereses de unos pocos su consumo excesivos viene de los recursos de asia de áfrica y y de otras de otros continentes los pueblos ahora quieren defender sus intereses con una nueva arquitectura multipolar pero estos procesos los pueblos los ve como digo washington y sus súbditos como una amenaza a estados unidos y sus aliados quieren poner fin a la marcha de la historia y declararon que habían ganado la guerra fría y se erigieron en los enviados de dios sobre la tierra como si no tuvieran obligaciones sólo el derecho sagrado a actuar con total impunidad contra cualquier estado siempre que se atrevan a desafiar a estos países recordamos las guerras de agresión en en yugoslavia en irak en libia que han causado cientos de miles de muertos se veían afectados los intereses de estos países allí se ha prohibido su cultura en los medios de comunicación su idioma se declaró que los anglosajones eran inhumanos porque intervinieron en estas aventuras por ejemplo en oriente medio ha mejorado la situación de derechos humanos es mejor el estado de derecho la situación socioeconómica se ha estabilizado vive la gente mejor díganme ustedes un país en los que ha intervenido estados unidos en los que haya mejorado la vida el intentar establecer el modelo unilateral bajo la excusa del orden normativo eeuu busca la confrontación entre los bloques están ustedes con nosotros o en contra de nosotros no buscan el término medio quieren extender la otan hacia el este hacia las fronteras de rusia eeuu ahora quiere subyugar también asia en la cumbre de junio de la otan en madrid esta alianza supuestamente defensiva hablaba de la seguridad indoatlántica y del pacífico en esta estrategia se han creado formatos que socavan por ejemplo los resultados de trabajo de asia en su arquitectura abierta regional están jugando con fuego también en taiwán están prometiendo apoyo a a taiwán está claro que la doctrina monroe vuelve a ser global washington intenta convertir a todo el mundo en su propio patio trasero y para ello requieren a sanciones unilaterales ilícitas desde hace años en violación de la carta como herramienta de chantaje político su cinismo es patente porque estas restricciones afectan a los civiles les impiden el acceso a los bienes básicos medicamentos, vacunas, alimentos un ejemplo clarísimo lo tenemos en el bloqueo de Cuba desde hace más de 60 años la asamblea desde hace muchísimo tiempo ha pedido que se levante inmediatamente este embargo el secretario general que tiene que aplicar las decisiones de la asamblea tiene que prestar atención a esta cuestión el secretario general tiene un papel clave en la movilización contra la crisis energética y alimentaria por la emisión incontrolada de dinero de Estados Unidos y de la Unión Europea durante la pandemia esta irresponsabilidad también se aplica al mercado de hidrocarburos en la Unión Europea Washington y Bruselas han empeorado la situación al lanzar una guerra económica contra Rusia por ello ha aumentado el precio de los alimentos, del petróleo, de los fertilizantes damos las gracias al secretario general por su apoyo al acuerdo de Istambul el 24 de junio pero tiene que aplicarse hasta ahora los barcos con grano ucraniano no van a los países más pobres como hemos podido constatar por otra parte los impedimentos de Estados Unidos y de la Unión Europea a nivel financiero, logístico contra nuestras exportaciones de grano y fertilizantes no se han levantado desde hace semanas llevamos diciendo que tenemos 300.000 toneladas de fertilizantes en los puertos europeos hemos propuesto que se envíen gratuitamente a los países que lo necesitan en África pero la Unión Europea no quiere la rusofobia de Occidente no tiene precedentes es grotesca declaran sus intenciones de militar militarmente a nuestro país de destruirla de fragmentarla lo que quieren hacer es quitar a Rusia del mapa una entidad geopolítica que es demasiado independiente para ellos que ha hecho a Rusia en las últimas décadas que violaciones ha cometido impidimos los acuerdos de Daito que no hemos apoyado la reunificación de Alemania sin precondiciones dijimos que retiraríamos a nuestros militares de Rusia de Europa de Latinoamérica reconocimos la independencia de las repúblicas soviéticas creímos en las promesas de los líderes occidentales de no ampliar la OTAN en Europa del Este firmamos un acuerdo con ellos les dijimos que era inaceptable el aceptar esta estructura militar ofensiva a nuestras fronteras la arrogancia de los europeos y de los americanos son muy destructivas tras el final de la guerra fría ya en el año 91 Paul Wolfovich en el pentágono en sus conversaciones con los comandantes de la OTAN en Europa con Wesley Clark concretamente decía que tras el fin de la guerra fría y cito podemos utilizar a nuestros militares sin miedo a las represalias tenemos 5 o 10 años para limpiar el régimen de Rusia, de Irak, de Siria hasta que haya otro superpotencia que pueda cuestionar estas actividades estoy convencido de que en las memorias de alguien encontraremos la historia de cómo se desarrolló la estrategia americana en Ucrania pero los planes resultan evidentes en este caso los de Washington a solicitud de Estados Unidos y de la Unión Europea apoyamos el acuerdo con el presidente Yanukovych de Ucrania con las fuerzas de la oposición para resolver la crisis en febrero del 2014 acuerdos garantizados por Alemania, Polonia y Francia pero la mañana siguiente los ignoraron los líderes del golpe de estado sangriento que humilló a Occidente Occidente se encogió de hombros y empezaron a bombardear este de Ucrania donde no se aceptó el resultado del golpe de estado se hizo héroes a los cómplices de los nazis tenemos que aceptar que quien prohíba la educación y el idioma y la cultura rusa su obsesión con expulsar a los rusos de Crimea su guerra contra Donbass sus propios ciudadanos hemos violado nosotros los intereses de Occidente quizás por nuestro papel en la oposición a los neonazis de Kiev en el este de Ucrania Kiev con la con el apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea ha ignorado las disposiciones del Consejo desde hace años hemos hecho propuestas de seguridad en Europa sobre la premisa de los documentos de la OSCE según los cuales nadie debe reforzar su seguridad a expensas de los otros se hizo la propuesta de que estos acuerdos fueran vinculantes lo dijimos en 2021 pero la redacción de Occidente fue simplemente un rechazo arrogante como siempre sobre la incapacidad de Occidente para negociar y la guerra de Kiev contra su propio pueblo no nos dejó otra opción que reconocer la independencia de estas regiones y empezar una operación especial para proteger estas regiones y evitar la amenaza contra nuestra seguridad creada por la OTAN en Ucrania en nuestras fronteras la operación cumple pues los acuerdos de asistencia mutua entre nosotros y estas repúblicas y en virtud del artículo 51 de la carta estoy convencido de que cualquier estado soberano haría lo mismo en nuestro lugar si comprende sus responsabilidades con su propio pueblo el occidente ahora le ha dado un patatús por el referéndum que se celebran estas regiones de Ucrania pero los que viven allí simplemente están reaccionando a lo que ha dicho el señor Zelensky en agosto del 2021 en su momento dijo los que se sientan rusos en beneficio de sus hijos y de sus nietos salgan del país y váyanse a Rusia y eso es lo que han hecho los habitantes de estas regiones y se han llevado su tierra con ellos la tierra de sus ancestros desde hace siglos cualquier observador imparcial puede ver claramente que los anglosajones que han subyogado a Europa para ellos los ucranianos es simplemente carne de cañón la OTAN ha declarado que nuestro país es una amenaza inmediata Occidente bajo el liderazgo de Washington amenaza también a otros países diciendo que los que desobedezcan serán los siguientes una de las consecuencias de la cruzada de Occidente es la reducción del multilateralismo que se han convertido estas instituciones en herramientas que utiliza Occidente para su propio interés en la ONU, el Consejo de Derechos Humanos UNESCO y otros foros multilaterales la organización para la provisión de armas químicas ha sido privatizada claramente se hace lo posible se hace lo mismo también en la convención sobre toxinas y programas biológicos que afectaría a las existencias que tiene Estados Unidos en todo el mundo programas que son muy dañinos es algo irrefutable lo hemos visto en Ucrania se quiere privatizar la Secretaría de Naciones Unidas también con una narrativa neoliberal que ignora la cultura y la civilización de otras regiones del mundo pedimos que se siga la carta y que se dé una representación geográfica equitativa para que no haya un país que domine la Secretaría Washington ha creado también una situación imposible en relación a sus obligaciones como país anfitrión en virtud del acuerdo de sede para garantizar las condiciones de participación de todos los miembros en el trabajo de la ONU el Secretario General también tiene estas obligaciones su inactividad es inaceptable otros países quieren también socavar las prerrogativas del Consejo de Seguridad lo cierto es que la ONU tiene que estar en línea con la realidad contemporánea queremos un consejo más democrático ampliando la representación de África y Latinoamérica y Asia India y Brasil son actores internacionales claves y buenos candidatos a miembros permanentes al mismo tiempo es necesario dar mucha más visibilidad a África en el Consejo de Seguridad todos tenemos que reafirmar nuestro compromiso con la Carta para restablecer nuestra responsabilidad colectiva con el destino de la humanidad por eso en julio del 2021 un grupo de amigos en apoyo de la Carta se creó oficialmente nosotros somos copatrocinadores y el grupo integra ahora a 20 países nuestro objetivo es velar porque se cumpla plenamente las normas de derecho internacional en contra del unilateralismo pedimos a todos que se sumen a esta iniciativa esta organización tiene mucho potencial así como el movimiento no alineado y otros los colegas occidentales son muy agresivos a la hora de imponer su visión de la democracia para organizarle la vida a todos los países ellos desde luego no siguen las normas democráticas en los asuntos internacionales como vemos en Ucrania de nuevo parece que Rusia ha justificado su postura y Occidente no está de acuerdo qué opinan otros miembros de la comunidad internacional tienen que poder decidir con libertad estar con unos con otros o ser neutrales eso es lo que ocurre en la democracia cuando hay diferencias políticas estos defienden sus puntos de vista pero Estados Unidos y sus aliados no dejan elegir amenazan le retuercen el brazo a todo el mundo a todo aquel que quiera pensar de manera independientemente y exigen con amenazas que los países se sumen a las sanciones antirrusas eso no les funciona muy bien pero resulta patente que estos actos de Estados Unidos y de sus satélites no son democráticos es una dictadura clarísima vemos que Washington y la Europa subyugada por los americanos temen la desaparición de su hegemonía y para ello utilizan medios ilícitos sanciones ilegales contra sus competidores económicos en el ámbito de la información la cultura que ocurre por ejemplo con los visados para los delegados en reuniones en Ginebra París Nueva York ahí claramente se quiere evitar la competencia para que no haya puntos de vista alternativos en los debates multilaterales estoy convencido de que tenemos que proteger a la ONU y evitar la confrontación y devolver la reputación a la ONU como plataforma de búsqueda de soluciones para todos los estados miembros esta es nuestra perspectiva en nuestras iniciativas es fundamental prohibir el uso de armas en el espacio por ello Rusia y China quieren redactar un tratado a examinar en la conferencia de desarme es importante también proteger el ciberespacio y el trabajo que realiza el grupo de la asamblea general al respecto para proteger la seguridad internacional utilizando el comité correspondiente que se ocupa de la lucha contra el uso criminal de las TIC con fines terroristas seguimos apoyando la lucha antiterrorista y a las entidades antiterroristas de la ONU y seguiremos desarrollando nuestra relación con la ONU la organización de seguridad la comunidad de estados independientes para dar más visibilidad a la colaboración con Eurasia queremos también superar los conflictos regionales y pensamos que la prioridad de aquí es superar el estancamiento en la creación de un estado palestino y recuperar o reconstruir la idea destruida por la agresión de la OTAN y tener un proceso de reconciliación nacional en Yemen superar la presencia de la OTAN en Afganistán estamos trabajando para restablecer también el plan nuclear con Irán para resolver igualmente también el problema de la península de Corea la compleja situación de África requiere rechazar la tentación de los juegos de suma cero hemos apoyado las iniciativas de la unión africana nos preocupa la situación en Kosovo y Bosnia Ercegovina que está llevando a la destrucción del orden jurídico internacional tal como establecen las resoluciones correspondientes y el acuerdo en tiempos como estos es lógico buscar la cabalidad de nuestros predecesores en palabras del ex secretario general que recordaba los horrores de la guerra mundial dijo y citó la ONU no fue creada para llevar a la humanidad al paraíso sino para salvar a la humanidad del infierno son palabras de lo más apropiadas nos piden que entendamos nuestra responsabilidad responsabilidad individual y colectiva de crear un desarrollo pacífico y armonioso para las generaciones futuras y todo el mundo debe demostrar voluntad política estamos dispuestos a realizar esta labor honesta y estamos convencidos de que se puede garantizar la estabilidad del orden mundial si volvemos únicamente a los orígenes de la diplomática de Naciones Unidas a partir del principio básico de la democracia respecto a la igualdad soberana de los estados gracias suscríbete a mi canal para recibir más vídeos de la ciudad de Colombia y de los estados a los estados ¡Gracias!